Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Estamos aquí en la colonia Jidal. Desafortunadamente hubo un incidente con la tubería de Semas. Estamos atrás de mí en el Cerro del Estropajo. Hay una caja de agua de Semas, Jalapa, que obviamente surta a la ciudad. Y bueno, uno de sus tubos se reventó. Hubo un acumulamiento de agua con presión que hizo que se vieran afectadas cuatro casas, cuatro familias. Hoy acudimos temprano a visitarlas. Afortunadamente no hay vidas que lamentar, pero sí es importante ponerle atención a este tipo de situaciones. Desafortunadamente nos pueden costar vidas. Pero bueno, aquí estamos. Esta personal del ayuntamiento, esta protección civil del ayuntamiento, los vecinos que se suman a estas situaciones y nos están ayudando a palear, a sacar el lodo. Semas ya también mandó a su gente. Y bueno, nosotros como ayuntamiento haremos hasta donde sea necesario para poder tener salvo y salvo a la ciudadanía. Muchísimas gracias.